¡Me llamo! ¡One, two, three! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Un mensaje conmigo! ¡Me llamo! ¡Songka-ni-kwata-mi-non! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡ Pa'a sa'o ta'u to'hriak so'ni Li mo'i se la di mo'iyan Buong, buong, buong Hay una canción que se llama Gengani ku gengan Son gani ku ta mi no Son gani ku ta mi no Son gani ku ta mi no No, no ¿Hay alguna canción? El que tu padre y mamá Gengani ku ta mi no Bosco gw ta mi no Crane 1 2 4 3 4 4 ˌ 5 5 53 4 5 Alhamdulillah